Cumbia, Cumbia Acapulco Esa es tu Cumbia Se oye la lejanía, tambor Se oye esta voz de cumbia, cumbia Parece cumbia mía, mía La cumbia del amor, la cumbia del amor La cumbia del amor, la cumbia del amor Porque se oye el tindum de tu corazón Y el mío porque yo se une Cuando canta, cuando está contento, cuando tiene frío La cumbia del amor, la cumbia del amor La cumbia del amor, la cumbia del amor Cumbia, cumbia mexicana, de Colombia con mucho sabor La cumbia del amor, la cumbia del amor La cumbia del amor, la cumbia del amor Porque se oye el tindum de tu corazón Y el mío porque yo se une Cuando canta, cuando está contento, cuando tiene frío La cumbia del amor, la cumbia del amor La cumbia del amor, la cumbia del amor La cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor La cumbia del amor, la cumbia del amor La cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor